¡Gracias! 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 Y la mamá, y la mamá, y la mamá Y la mamá Lo que se para el gim Gentleman Lo que se para el clipón Canyo печ robotic lo que se ve el quiere Como una cosa bebida Por el neo de par de mí Ver, demigracSpeed de mí y con las palmas arriba, quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba por imposible este quillero siento que me dejo ir solito 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 que me dejo ir grátate la querida, compañera de mis sueños grátate la querida, compañera de mis sueños si te quieres nada más, no te vas a olvidar si te quieres nada más, no te vas a olvidar si te quieres nada más, no te vas a olvidar si te quieres nada más, no te vas a olvidar si te quieres nada más, no te vas a olvidar si te quieres nada más no, no, no se baila esto nuestra música fatoriana nuestra música nacional música de colores hay no más querido Mercado Central hay no más